...ordenar la casa. El proceso duele, efectivamente, y perjudica mucho, pero había que ordenar la casa definitivamente. Lo que viene ahora es nuestro bloque económico. A ver, ¿cómo cerramos este año 2019 desde el plano económico y cómo esa evaluación nos afecta a nosotros, en nuestro día a día, en nuestros bolsillos, en nuestros presupuestos familiares? ¿Qué perspectivas tenemos para el 2019? Jorge Guillén, profesor de SAM, está aquí con nosotros para entender un poco lo que ha pasado este año en el plano económico, ver cómo nos va a afectar y cómo se plantea si hay luz al final del túnel para el 2020. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu evaluación macro de lo que ha pasado en 2019? ¿19 económicamente? Porque ya ha empezado a leer que incluso no vamos a llegar a los dos puntos de crecimiento, ¿no es cierto? Estamos 1.8, dicen algunos, 1.9, y esto obviamente habla de una economía que se ha frenado duro, ¿no? Sí, para este año todavía las cifras oficiales están más o menos hasta noviembre. Falta un mes para cerrar, pero es casi un pronóstico cerrado de que va a ser 2.5, más o menos, el crecimiento de este año, con una inversión pública en cero casi, en menos 0.5% con respecto al año pasado, a 2018. Y los términos de intercambio que tampoco nos han favorecido, es decir, los precios de los metales, ¿no? Y el próximo año tampoco los precios de los metales son muy alentadores, más el ruido político y los problemas que tenemos de... Pues justo en esta entrevista, creo que me llegaste a entrevistar, cuando vino la disolución del Congreso, ¿no? Y justo te di el mensaje de que es el momento para empezar a hacer las obras mediante decretos de urgencia, pero de una vez para... Apretar el acelerador. Ya pasaron casi un trimestre y todavía seguimos en casi lo mismo, como si estuviera el Congreso o no estuviera el Congreso en disputas con el Ejecutivo. ¿Ya desnuda una incapacidad en la gestión? ¿La incapacidad para gestionar? Bueno, hay un problema como un cáncer interno, ¿no? En el sector público, ¿no? A nivel regiones. Cuando no hay una buena capacidad, que es un poco difícil de escarbar, de eliminar y de acelerar la inversión pública por el lado de regiones, ¿no? Eso es un poco... Vamos a tener que demorar varios años para ello, ¿no? Pero sí, quizás buenas ideas faltan, ¿no? Para tratar de empezar a terminar la ejecución de las obras de inversión pública que nos faltan, ¿no? Estamos hablando en off sobre el caso de Piura, ¿no? Que ha sido un 60% más o menos de ejecución. Y ahora que viene otro fenómeno, puede venir otro fenómeno. Los fenómenos son cada vez menos espaciados y más intensos. Y va a dejar aún más atrasada a la región. Sí, ahora ha habido una lluvia de horas y se ha inundado otra vez parte de la ciudad, ¿no? Además, parte de la ciudad que había sido reconstruida, nuevas pistas, nuevas veredas, pero se olvidaron del detalle principal, pues, para evitar las inundaciones dentro de la ciudad, por lo menos, que son los canales de prevención, ¿no es cierto? Para que se lleve esa agua que se va empozando, lo que ocurre en cualquier ciudad donde vive permanentemente, como es Piura. O sea, eso no lo contemplaron en el plan, reconstruyeron tal cual estaba antes y ha vuelto a ocurrir lo mismo. Eso, la verdad, es incomprensible. Ese es un problema porque muchos proyectos de inversión, incluso quizás PPK al inicio trató de poner un invierte PE para tratar de acelerar el SNIP, pero no llegan buenos proyectos de inversión porque no hay una mano de obra altamente calificada en el interior. En Lima, quizás también un poco, pero más en el interior, ¿no? Ahí es donde quizás tiene que ver alguien que piense más en el, mucho mejor en el largo plazo, ¿no? Tenemos un CEPLAN que hace planeamiento estratégico, pero no es, no está enlazado a los otros ministerios y está como desconectado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta. Para este año, probablemente, como dices tú, el crecimiento sea, para el año que viene, ¿no?, 2020, 2%, ¿no?, en un escenario base, ¿no? Lo cual es muy poco porque es un crecimiento que no te permite dar empleo a la nueva población económica. Ni siquiera absorbe en su totalidad a los nuevos jóvenes que se reúnen a la... En realidad es un crecimiento inercial. Es un crecimiento inercial. Es como cuando alguien va a estudiar para un examen y estudia, repasa por encima, ¿no? Es un crecimiento inercial. No estamos haciendo nada para generar un motor de crecimiento que puede ser nuestro potencial de 5. Antes era 10, en el 2007, en el segundo gobierno de Alan García y Uyantumala, quizás. Una coyuntura también internacional muy favorable. Muy favorable, ¿no? Que es un crecimiento por piloto automático, ¿no? Ahora sí, en realidad, se ven a los economistas de verdad y a los técnicos de verdad que te pueden dar nuevas ideas para la reforma previsional también. Que no solamente te dejes llevar por el viento, sino que prendas los motores también, ¿no? Porque si no, te mueves muy despacito. Es darle las condiciones adecuadas a la inversión privada y proyectos de inversión que se han paralizado, ¿no? Las líneas del tren, el gaseoducto, grandes proyectos de inversión que puedan cerrar la brecha de infraestructura, ¿no? En telecomunicaciones, en energía, en carreteras, en puertos. Y no estamos haciendo nada. Y ese es un problema que no viene de ahora, ¿no? Sino es de siempre. Yo recuerdo mucho los escándalos de corrupción del tren eléctrico en el primer gobierno de Alan García, que paralizaron esa obra hasta que Alan García volvió al poder. Veinte años para esa obra, como si fuera de... El problema es solamente Alan García. Eso se debió continuar. Claro, sacar a los corruptos, meter a los presos, pero la obra debe continuar porque era algo que la ciudad necesitaba. Hoy nos quedamos en pausa. Veinte años. Claro, ahí también hubo un hueco, la década perdida, ¿no? Un hueco de recesión bien fuerte que tuvimos en esa época. Son 20, 25 años para hacer 20 kilómetros lineales, ¿no? Casi, más o menos. Y en la realidad, Lima ya necesita, para acabar con el problema de informalidad que hay en el transporte público, que lo vemos todos los días, ¿no? Y problemas que tiene el ciudadano para transportarse de un lugar a otro, necesitamos a gritos ya una línea de tren que se vaya, que conecte por abajo, ¿no? Que llegue al aeropuerto y todos los conos. Claro. Claro, la dos va a ser una cruz recién y faltan todas las otras para que Lima se interconecte. El problema es que terminan una línea y empiezan la otra después de varios años. O se demoran 20 años en empezar la otra. Entonces, debe ser superpuesto, ¿no? Claro. Es más, en otros países se construyen, se están construyendo en paralelo varias. Claro. Que uno, en Santiago, por ejemplo, que tiene como seis líneas, ya la ciudad entera está conectada, ¿no? Sí. Ellos empezaron en los 80 con el tema de los trenes. Se supone que este año, según el reporte de inflación del Banco Central, la inversión pública debería estar en 6% el crecimiento. Con eso llegamos a 3.5% de crecimiento global. Pero como están las cosas, ¿no? Entonces, por eso es la revisión. Y el problema, y ahí puede venir esta expectativa tan baja de crecimiento para el siguiente año, es que vamos a afrontar una elección que es congresal a inicios del próximo año, en unos días nada más, pero ya también empieza la campaña para el proceso de elecciones generales. Entonces, vamos a estar atracados en un proceso electoral prácticamente año y medio. Sí. El gasto electoral quizás ayuda un poco al consumo. No es muy fuerte, ¿no? No es que te da muchos puntos. Sí, pero las grandes inversiones siempre quieren ver quién va a entrar, ¿no? Finalmente y con qué expectativas. Sí, aunque últimamente están muy golpeadas. Yo creo que están un poco como a la expectativa de tomar acciones, pero con mucho cuidado, ¿no? Porque últimamente los grandes sectores han sido golpeados. Ahora, esto de que hay lobbying, incluso el lobbying es permitido. En Estados Unidos también lo hay, ¿no? Claro. Se registran, los lobistas se registran. Claro, es lo que en la literatura de Public Choice se dice concentración de beneficios, diversificación de costos, ¿no? Los beneficios para un grupo y los costos los pagamos todos con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, incluso se hacen puentes para los millonarios en Key West, pagados por el más pobre de Alabama. Eso hay en todos lados, ¿no? Entonces, son grupos de poder que ejercen una influencia muy fuerte en el Congreso. Eso hay, siempre va a haber, ¿no? Es muy difícil de... Sí, porque mueven la economía, financian las campañas, eso ocurre en todos lados, ¿no? ¿No? Generan empleo, también pueden decirlo. Sí, sí, sí. Sí, entonces, al final... Bueno, lo que no queremos es que se detenga todo, ¿no? Porque lo más raro es que sea estos destapes, el país se paraliza. No pueden haber otros proveedores, no pueden llamar a alguien del extranjero, en Estados Unidos o de Europa para que continúen las obras, ¿no? No creo que Odebrecht sea la única que pueda construir en Perú. El ejemplo de los paraamericanos fue bueno, ¿no? En cómo se ejecutó rápido un presupuesto cuando estábamos con las fechas límites ya prácticamente vencidas y se logró cumplir el objetivo. Y eso parece que ha llevado a que una persona que ha trabajado en este equipo ahora esté a cargo de la autoridad de la reconstrucción. Pero todavía no se ve esa misma dinámica en el tema, por ejemplo, de reconstrucción. Y podríamos aplicarlo a otros donde todavía la infraestructura está parada, ¿no? Tú ponías el ejemplo del gasoducto, por ejemplo, ¿no? Claro, es el modelo NEC que hicieron los panamericanos, que es un modelo inglés que es superpuesto. No tiene que estar todo, terminar un proyecto para empezar otro, sino todo superpuesto. Pero tampoco, nada te exime, ¿no? Ha habido en los panamericanos, también han estado cotizando el metro cuadrado de la Villa Deportiva y sale como 3.500 dólares el metro cuadrado en esa zona que no es San Isidro, no es una zona así, digamos, que tenga... Claro, que no lo vale ahí. Ha habido una sobrevalorización. Quizás por el apuro de hacerlo hubo una sobrevalorización. Claro, es que no hacemos las cosas en su tiempo, pues, y después, claro, obviamente, es como cuando te compras un pasaje aéreo, si lo compras para las vacaciones de aquí a medio año, te va a salir barato. Si lo compras para mañana, te va a salir recontra caro. Pero es por un tema de que no sabemos cómo hacer las cosas en su tiempo debido. Sí, ahí justo trabajamos con un consultor en la universidad y justo para los buses, ¿no? Que te llevan de un lugar a otro. Casi faltando un mes estaban en la contratación, ¿no? Como tú dices, ¿quién va a tener a última hora un sistema de buses más o menos adecuado, con aire acondicionado, con asientos y para discapacitados también, porque venían los paralímpicos, en 20 días? ¿Quién iba a conseguir y bajo qué precio, ¿no? Claro, porque de repente tengo contrato, pero dejo el contrato y a ti te cobro un sobrecosto por ese favor, ¿no? O las penalizaciones, quizás, ¿no? Sí, claro, sí, de todas maneras. Eso siempre pasa, pero por el tema de planificación, ¿no? De planeamiento estratégico. ¿Qué tenemos que hacer para ver con algún optimismo el 2020? Bueno, lo que nos queda es inversión pública, nada más es el gasto, la política fiscal expansiva, ¿no? El Banco Central no tiene mucho que hacer, ahí más el MEF. El Banco Central, con sus tasas de referencia que le has bajado, a veces no se traslada necesariamente por la concentración y el oligopolio que hay, no trasladan toda la baja, no abarata tanto el costo del crédito, por más que el Banco Central baje las tasas de referencia, las tasas de interés, entonces ya no le queda mucho espacio. Es el MEF más por el lado de ejecución de gasto y que podría ayudar. No, abrir candados, ¿no? Sin que esto significa abrir la puerta a la corrupción, también que es el gran miedo. La gran cantidad de candados que se pusieron en la gestión pública era para evitar la corrupción. Pero no se ha evitado la corrupción y lo que se ha hecho es una rueda que gira demasiado lenta, ¿no? Sí, es quizás buscar actores nuevos, ¿no? Como te decía, porque no debe ser el único, deben haber otros en las licitaciones que puedan venir aquí. Y Cosa Pidapa tampoco creo que sea el único, no deben haber otros que vengan de fuera. Ese es para que le den más competitividad y ofrezcan buenos proyectos de inversión, ¿no? Lo único que te queda es solamente política fiscal, porque ya el Banco Central sí ya ha agotado todas sus instancias, ¿no? En inflación no estamos tan mal, el tipo de cambio está relativamente estable, porque el Banco Central también interviene bastante y nuestra volatilidad es mínima, ¿no? Entonces, a menos que hagamos, pues haya un golpe de Estado, los capitales se fugan y el tipo de cambio se dispara, hay una hiperdevaluación. Pero eso es un escenario muy improbable. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado aquí. Jorge Guillén, profesor de San, ha estado con nosotros. Hasta aquí llega nuestro bloque económico. ¡Suscríbete al canal!